Esa es la tuya! Esa es la tuya! Hey! La tuya! Entonces, mira como te ves. Mira, mira... Mira, si, si, si! Si, si, si. Dale, dale, dale! Dale, dale! Esa es la tuya! si tiene que bajarse bien a no más más no tiene seguro estamos actuando pero yo no sé tan alta como tú y un pequeño y yo no puedo tu sueño que no puedo para la realidad hoy el primero la última que lleva a ser de la vida y yo te lo he dicho me está volado el tiempo tal vez me vayan a darle para atrás no, pero si ustedes que no se agarren de día no te rías, Valerí por ver a lo que se presenta si, si comenzamos de aquí y aquí y ahí y ahí el mejor behind de todos los ciclos ya, ya, está bien ya, ya, está bien está bien, no puedo hablar a menos que sea algo